Buenas señoras y señores, bienvenidos a otro episodio más de Asigun Podcast. Hoy es 25 de septiembre. Recuerden que tenemos fechas en Estados Unidos. Entren a carloscomic.com para que vean todos los shows. Hay un show muy especial que es en New York. Seremos parte del Festival de Comedia de New York. New York Comedy Festival. Y si no me equivoco es el 4 de noviembre. Pero entren ahí, carloscomic.com. Están todas las fechas y todas las boleterías para ir a verme. El episodio de hoy es un episodio cargado de mucha información para tu alma, para tu vida. Cargado de muchas emociones. Y es con una persona muy especial. Él es Rafa Jaime. Desde México nos visita. Él ha subido ya seis montañas de las más altas de América. Él ha hecho triatlones, entre ellos Iron Man, Ultraman. Ha intentado el maratón de sables en África, cruzando el desierto de Sahara. Y solamente con un pequeño detalle. Él es ciego. Es pequeñito, ¿no? Una cosita. Y está aquí a mi lado y se está riendo ahora. O sea, sentarse a hablar con él es decir, yo no tengo excusa para dejar de hacer nada en la vida. Yo lo puedo lograr todo. Te da mucho ánimo. Y es una persona muy bonita. Yo tuve una conversación muy bonita con él, muy gratificante. Y yo estoy seguro que usted la va a disfrutar. Los Patreones se quedaron conversando con él. Recuerden que pueden unirse y probarlo gratis por siete días. Y por último, recuerden también que tenemos el proyecto Blue Bay en Playa Nueva Romana. Este proyecto tiene el único campo de golf certificado por la PGA en todo el Caribe. En el país no hay otro. Así que es una inversión chulísima, bellísima frente al mar. Y entonces usted manda un correo a bluebay.carloscomic.com y pregunte por la oferta de Carlos Sánchez que solo nosotros podemos ofrecerle. Ahí les esperamos. Disfruten este episodio. Asígún, Rafa Jaime con Carlos Sánchez. Estimado Carlos, bienvenido de nuevo. Pregunta de Dominicano Untao. ¿Qué trajiste? Yo traje... ¿Qué trajiste? Sí, yo te voy a decir. Yo me compré... Eso es lo que uno hace ya después que uno es padre de niños pequeños. Yo me compré un sombrero. Fuera de eso, yo compré comida para no morirme. Pero ya después que tú empiezas a viajar con niños chiquitos, todo es... Papi, quiero esta camisita. Papi, quiero este juguetito. Papi, quiero este pantaloncito. Papi, quiero este dulcito. Quiero este chocolatico. Y al final mi viaje es administrar todo eso. Y como media hora yo dije, yo quiero algo para mí. Un sombrero. Eso fue todo. Pero viajé mucho. Fue muy bonita la experiencia. No, en serio, que la montaña en Ecuador está, pero... Pero eso, ¿a qué partes de Ecuador fuiste? Estuvimos en Quito mayormente, que la familia de mi esposa es de allá. Ok. Y luego fuimos a Galápagos. Ok. Ah, bueno. Eso fue... ¿Aburrido no vienes? No, o sea, es que cada cosa que hacíamos, para mí era como... Wow, yo no puedo creer que le estoy dando esto a mis hijos. O sea, ya yo siento que yo puedo ser mal papá de ahora en adelante. Qué increíble. Sí, ya yo puedo meter droga, fuñir con mujeres, alcohólicos, ya. Ya cumpliste. Sí, sí, sí. Ya cumpliste. Ya yo cumplí. No, sí. Ecuador es precioso. Es uno de mis países favoritos de Sudamérica. He estado muchas veces por allá, pero más bien escalando. Y creo que justo no... Creo que tiene mucha similitud con México ese país. Yo creo que sí. Pero una cosa, tú, antes de ser no vidente, ¿tú ya hacías deporte de montaña? No como tal. Yo practiqué deportes toda mi vida. La gente me dice, oye, ¿cuándo tú eras vidente? No, no. Yo no adivino. Yo no soy vidente. Yo no era vidente. Yo veía normal. Porque la gente dice, oye, ¿y tú eres vidente? No, soy invidente. Blah, blah, blah. Estos conceptos raros. No, ok. Antes de continuar, para definir para toda la generación de cristal que se puede ofender, ¿cuál es el término correcto? Lo que yo tengo es ceguera. Ceguera. Por ende, soy ciego. Tú eres ciego. Lo que no tengo es invidencia. O sea, no. No tengo invidencia. No. Mi condición es ceguera y por ende, soy ciego. Ok. Y las personas a veces, no le diga ciego. Dios mío. O sea, carajo. Porque no tengo ceguera, ¿no? Por eso te lo pregunto. Porque yo me imagino que si yo digo, tú que eres ciego, alguien pudiera decir, uy, qué ofensivo. Es que Carlos ya ofendió al ciego, digo, al invidente. No, claro. Sí, a mí me gusta que las cosas se digan como son. Y es que es algo que se vuelve como ríspido. Y las personas como, te quieren hasta tratar con pincitas y decirte, es más, a mí, no sé cómo lo digan acá en Dominicana, pero a mí me caga, me zurra, me excrementa, me laxa, que digan, que incluso hasta te hablen en diminutivo, ¿no? Cuando ven que tienes una discapacidad o todo, es la fita, la manita, tu sillita, tu cafecito. Sí, porque también hace otra, y se le dice el cieguito. El cieguito. Porque es que de una vez se le pone el diminutivo. Exacto, sí, 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 sí. Es terrible, pero bueno, es parte de esto. Y sí, antes de quedarme ciego, yo practicaba muchos deportes. Yo soy mexicano y allá en mi país se practica mucho lo que es el sóccer de inicio, después el béisbol y el básquetbol. Y fueron los tres deportes que más practiqué. Malísimo para el sóccer. Muy bueno para, creo que mi 1.91 me ayudó para el básquetbol. Y jugué un poquito de béisbol. También un poco malo, pero me divertí ahora muchísimo. ¿Y es fuerte el béisbol ahí en México? Sí, sí es fuerte. Sí, hemos ganado series del Caribe. Por favor, no nos hagas menos. Sí, sí. Lo que pasa es que como que no tengo... Yo sé que los mexicanos dan mejores futbolistas. Sí, es que todo el enfoque, todos los patrocinios, toda la energía está volcada al fútbol, pero el deporte se practica muy bien. Y principalmente en el centro y en el Pacífico del país. ¿Tú vives en Ciudad de México? No, yo vivo en el norte del país, muy pegado a Estados Unidos. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Durango. Ah, no conozco Durango. Sí. No, nadie lo conoce. ¿Está muy lejos de Monterrey? No, está 5 horas de Monterrey en vehículo. En vehículo. Que es muy cerca. Bueno, para nosotros. En México eso es ser vecino. Sí, sí, eso es ser vecino. Dices, ah, vivo 8 horas. Ah, es muy cerca. Sí, claro. Tú sabes que una vez yo me presenté en Monterrey, no sé si sabrá quién es, Alan Saldaña. Claro, claro. Somos amigos, me he presentado allá con él. Y entonces íbamos a, si mal no recuerdo, era Aguascalientes. Ok. No, a Querétaro, a Querétaro. Cerca de la Ciudad de México. Y entonces llegamos tarde al aeropuerto y me dice, no, deja esto que no podemos chequear maleta, tenemos que llevarnos todo por arriba. Y entonces nos montamos en el avión, ya de último, casi nos deja el avión. Y me dice, uy, qué suerte, si no hubiésemos logrado este avión, eran 6 horas manejando. Y para mí eso fue como una de las informaciones que más me ha volado la cabeza, porque este país 6 horas tú lo atraviesas de punta a punta y probablemente te sobra tiempo. Y como que yo no estoy acostumbrado a esas dimensiones y esas distancias y esos tiempos. Pues es que México es un país muy, muy grande. Es gigante. Por ejemplo, allá tú dices, no, es que mi ciudad es chiquita. ¿Cuántas personas viven ahí? Un millón de habitantes. Guau, la Ciudad de México, por ejemplo, Ciudad de México y puntos circunvecinos, son como 50 millones de habitantes. Imagínate, es una locura. Entonces, las distancias, yo digo que en Ciudad de México, en Ciudad de México específico, se hacen muchas horas nalgas porque pasas demasiado tiempo sentado que un trayecto te puede tomar hasta una hora y es lo más común para ir 10 kilómetros, 5 kilómetros. Guau. Bueno, entonces, tú tienes una historia muy impactante, interesante. Yo investigué un poco. Hubo algo, te confieso, que me llamó la atención del proceso de cómo te quedaste ciego. Y es que tú tuviste la oportunidad de aprovechar tu vista antes de perderla. Sí. Que yo pienso que mucha gente que es ciega no tuvo esa oportunidad. Tú dijiste, te iban a operar. Si tú quieres, explícale un poco al público cómo fue eso. Te iban a operar y tú decidiste mirar por la ventana y mirar a tu madre y mirar al doctor y pensar, esto es lo último que voy a ver. A mí eso, yo creo que de toda tu historia, no he parado de pensar en eso. Sí, a ver, voy a poner un poquito un contexto general. Yo nazco completamente sano. Nazco como, en lo general, sería como cualquier otro niño. Ajá. No tengo problemas de salud. A los 5 años me detectan un cáncer en las dos retinas de mis ojos. Es una enfermedad que no es muy común, retinoblastoma bilateral. Y en ese proceso, tratándome con quimioterapia y toda esta parte, pierdo mi ojo derecho. Mi ojo izquierdo funciona perfectamente bien. Y eso no permite que mi vida cambie realmente. O sea, yo con un ojo podía hacer todo, los deportes, practicaba, mi escuela, cualquier cosa. Montaba en bicicleta, más grande montaba moto, un carro, lo que fuera. Pasé un proceso y creo que es normal. Cuando somos niños, ya ves que ahora le denominan el famoso bullying. Cuando alguien te jode en la escuela y etcétera. Pues por no tener uno de mis ojos, era muy obvio que me jodieran, que me dijeran pirata, que me dijeran tuerto. Caray, o sea, era eso. Y los tenía que joder a palos, porque si no, no me iban a estar... Y creo que de una u otra forma... Te ayudó a defenderte en la vida. Me ayudó a defenderme y me ayudó a forjar un carácter. O sea, al final... Los niños son malos. Sí, sí. No tenemos filtro cuando somos niños. No tenemos filtros. Hoy se espantan mucho. Ok, creo que sí hay formas en casa de decir, oye, pues no jodas tanto, etcétera. Pero entre niños... A ver, a mí me gusta tener una expresión y... Que siempre somos el pendejo de alguien y nos agarramos de pendejo a alguien, ¿no? Sí. Por supuesto. Y es una forma de crecer, de aprender. Claro que en la educación de casa se pueden hacer muchísimas cosas para no cruzar ciertas líneas, ¿no? Porque hoy en día también vemos muchas cosas de violencia que sí rebasan esas líneas. Creo que voy a sonar bien viejo y eso va a revelar nuestra edad, pero en nuestros tiempos no pasaban como ese tipo de cosas, ya tan violentas como hoy. Pero bueno, crezco con esto, me forja mi carácter. Y siempre como tuve una espinita de que algún día me voy a quedar ciego. Siempre tuve como este pensamiento. De una u otra manera siempre disfruté mi vida. También no sé cómo le lleven acá. Es que no quiero hablar mucho mexicano porque después no me van a entender. Pero me fui mucho de joda. Disfruté fiesta, amigos. Era muy enamoradizo. Y lo disfruté hasta con excesos, caray. A los 18 años me detectan un cáncer. Me dice que está muy cerca de mi cerebro y que tienen que operar muy pronto porque si no esto se me puede ir al cerebro y me puede costar la vida. Pero este no era el mismo cáncer de la niñez. No. Era 13 años después. O sea, yo tenía entendido, lo vi en una información, pero a lo mejor estaba mal esa información de que fue que el cáncer regresó. Sí, regresó. Sí, no es el mismo, digámoslo así, pero regresa 13 años después porque el, no sé cómo llamarlo, el gen, el cáncer estaba ahí nada más con cualquier cosa para activarse. Ya, ok. Entonces, me pasa eso. De hecho, en aquel entonces que un niño tuviera un retinoblastoma bilateral, voy a decir una cantidad, o sea, más o menos para que la gente entienda, le daba uno de un millón en aquel entonces. Y que te diera tres o cuatro años después, después de un tratamiento de quimioterapias, era uno de cada diez millones. Y que te diera después de 13 años en los ojos otra vez, es uno de cada cien millones. Y decíamos, mierda, ¿por qué no estoy comprando boletos de lotería con esta suerte? ¿No? Sí. Cosiendo el único con esto, pues, ¿por qué no compro boletos de lotería? Y a los 18 años me pasa esto. Me dicen, Rafa, te tienes que operar lo más pronto que puedas por el hecho de que esto se te puede ir al cerebro y ahí te puede costar la vida. Perdona que te pregunte. ¿Y qué te hizo volver al médico? ¿Qué síntomas tenías? Veía torojo, borroso. Un día después de una fiesta, me levanté ahí y veía todo borroso. Pensaste que fue la resaca. La resaca y las sustancias y las bebidas que me metí una noche anterior. Ajá. Y estaba muy asustado. Yo ya no vivía con mis padres. Yo desde los 16 años me fui de casa a mis padres. Ajá. Y pues llega a este punto donde mencionas tú. Recuerdo mucho como ese día 6 de noviembre del 2006. Y lo sé precisamente porque es como un punto de inflexión en mi vida. Es, estoy ahí con mi madre de madrugada. Nos llevan a donde me iba a poner la bata, donde iba a llenar los datos médicos. Le digo a mi mamá, quiero estar solo. Déjame pensar esto que voy a vivir. Y cuando cierro la puerta, las luces están apagadas. El cuarto está casi en oscuridad. Y decía, esto es como voy a vivir de aquí en adelante. Ajá. Y la verdad fue muy fuerte. Fue un toque de realidad decir, así va a ser tu vida de aquí en adelante. Y me acerqué a una ventana y vi que estaba amaneciendo y veía carros o personas a lo lejos porque lo que alcanzaba a ver eran cosas que se movían. Pero por la velocidad y otras razones, asumías que era cada cosa. Y decía, estas son las últimas imágenes que voy a ver. Y por supuesto que te planteas en qué perdí mi tiempo, mi vida, cuántas cosas me hubieran gustado ver. Pero ahí no hay mucho que hacer. Obviamente buscas respuestas porque a mí no las encuentras. Creo que la vida te pone en procesos para responder el para qué me pasó a mí. Y cuando salgo de la habitación, cuando me están llamando para irme, abro y mi madre está frente a mí. Y es lo último que veo justamente. La silueta de esa mujer, sus ojos color miel, sus mejillas, su nariz, su labio, su boca. Y siempre digo que me hubiera encantado ver una sonrisa por última vez en la cara de mi madre, pero el momento no era para sonrisas. Y nada más pude abrazarla, verla fijamente y guardar su cara como lo último que vería. Mi madre tenía una cara de desconsuelo y de preocupación. Y yo quería ser fuerte porque si yo era fuerte, le daba fuerza a mi madre. Y yo le sonreí, cerré mis ojos y le dije, vi lo que tenía que ver. Con los ojos cerrados me llevan al quirófano. El doctor me abrace y me dice, Y perdón, ¿te mantuviste con los ojos cerrados para quedarte con la imagen de tu mamá? Ya no los abrí. Ya no quería ver nada más. Me siento en la plancha. Mi doctor me abraza y me dice, porque era un doctor que ya conocía desde tiempo, que me había tratado desde pequeño, me dice, campeón, todo va a salir bien, no te preocupes. Dice, venga, vamos a darle. Me anestesian y cuando despierto, me dicen, Rafa, te quitamos el cáncer, te quitamos tu otro ojo y cuando te dicen esto, asumo que voy a estar ciego para el resto de mi vida. Ok. Estoy un poquito conmovido. Sí, sí, es algo fuerte, pero también es un punto de inflexión porque 17 años después, hoy que tengo 35, acordarme de esos procesos y darte cuenta del camino que has recorrido, te da también ese autovalor de decir, va, pues he luchado mucho mi familia y yo y he pasado muchos procesos para valorar y también decir, Rafa, qué fuerza, porque también reconocerse lo que uno ha hecho en el camino no es cuestión de ego, es cuestión de reconocer tus procesos y decir, Rafa, has hecho lo necesario para estar el día de hoy como estás, tranquilo, feliz, satisfecho. pero volviendo a mi pregunta original, yo he conocido ya dos ciegos que fue por un balazo, por un asalto, lo asaltaron, le dieron un balazo y perdieron la vista y bueno, otros que por accidentes, otros, no sé, o simplemente nacieron, pero yo, no sé, para mí es muy extraño, muy peculiar ese caso tuyo en que te dijeron, tú vas a dejar de ver de ahora en adelante, no sé, yo como que trato de ponerme en tus zapatos, de ver qué sería ese momento de decir, uy, déjame ver, déjame ver antes de no poder ver, no sé, como que dentro de la desgracia, no sientes que hubo ahí una pequeña bendición de que te dieron un último chance, porque mucha gente no tiene un chance, simplemente se quedó ciego y se acabó. Ahora que lo planteas así, creo que jamás me lo había planteado de esta manera, porque para mí fue una bendición poder ver la última vez a mi familia reunida en la sala, ver a mi hermana, a mi padre, a mi madre, por supuesto, a esta distancia lo puedo agradecer y decir, Rafa, fuiste bendecido por ver un par de semanas más. Pero en ese momento no lo entendí, tenía 18 años, mis papás me dijeron, Rafa, mis papás estaban quebrados económicamente en ese momento por muchos sucesos, tanto de salud como otros tantos normales particulares a veces de la vida y me decían, te llevamos a donde quieras para que disfrutes tu última vista. Y le dije, no, quiero estar en casa, quiero estar cerca de mis amigos, quiero estar cerca del lugar donde crecí y viví, ahí. intenté ver por última vez alguna película, tenía que estar a 30 centímetros casi al televisor porque no alcanzaba a ver nada. Me salí de fiesta con mis amigos, en ese momento estaba saliendo con alguien, que también ese alguien marcó mi vida antes y después, ahorita si quiero lo abordo. Y no lo procesé, no procesé esas últimas semanas. Creo que el entendimiento de la noticia y de lo que me iba a pasar y de lo que me pasó fue después. Fue después. Fue día de operación y el día siguiente de la operación. Sí, porque antes de eso tú te concentraste en disfrutar la vista los últimos días que podías. Exacto, totalmente. Ya ni siquiera le busqué, ay Rafa, qué bendecido. No, lo acabo de hacer el día de hoy, imagínate. 17 años después. Sí. Sí, entonces, pues con todo esto vienen cosas nuevas. O sea, a la distancia te puedo decir también que fui muy, muy bendecido en poder ver 18 años porque eso me hace o me da la capacidad de hacer lo que hago el día de hoy y vivir como vivo el día de hoy porque durante 18 años conocí prácticamente todo. Libros, revistas, imágenes, hasta las del conejito, me aventé. Imagínate. No, conocía perfectamente todo. Entonces, el hecho de asociar el mundo para mí era muy sencillo. Colores, formas. Si tú el día de hoy dices una manzana y así como la manzana y ya me la imagino roja, verde, amarilla, depende del color y lo que se me antoje. Y asociar el mundo cuando voy a la montaña, cuando he practicado otros deportes, es lo mismo. Eso hace, diferencia, un ciego de nacimiento, su desarrollo psicomotriz es totalmente diferente a una persona que sí ve porque aprendemos a través de la imitación, de la vista, el hecho de tener una posición erguida, el hecho de cómo caminamos y no sé si has visto un ciego que todo el tiempo está tocando las cosas. Eso generalmente que llega y te toca y te toca el hombro, de la cintura y no es que sea un ciego mano larga. Es que esa es la forma como conoce el mundo. Claro. Y yo no tengo que llegar y hacer eso porque a lo mejor desde el momento uno que estoy con Carlos me lo empiezo a imaginar y te pongo piel, ropa, ojos, cabello, etc, lo que sea. Y él no, él tiene que llegar a tocar. Entonces hace una diferenciación del mundo y pues me siento afortunado de haber podido ver 18 años y hoy en día y así lo digo, hoy en día eso me da la posibilidad de que mi día a día sea como leer un libro. O yo le estoy poniendo aquí al estudio, a ti, a quienes estamos aquí, colores, formas, figuras, a la taza me la estoy imaginando aquí con bienvenido a República Dominicana. No sé, lo que sea, ¿sabes? Pero es la forma. Ok. Entonces, hemos hablado mucho del antes y el durante. Cuando ya llega el día uno como ciego, ¿cómo empiezan a llegar las preguntas a tu vida de qué voy a hacer ahora y por qué eliges este camino de decir, bueno, pues déjame ser un atleta y déjame ser un escalador? No llegó así tan fácil. A ver. Cuando yo me quedo ciego, justamente yo salía con alguien, éramos amigobios y el día que se me operan se desaparece. Se desaparece y yo no sé más de ella. ¿Al día de hoy? Hasta hace cuatro años. Y bueno, ¿se puede saber por qué ella tomó esa decisión? Por supuesto. En aquel momento estaba muy molesto. El día de hoy puedo entenderla. En aquel entonces yo recuerdo que me levanto y le digo a mamá, mamá, ¿me puede leer si me mandó mensaje de fulana? No. Me llamó. No, no tienes ningún registro de llamada ni de mensaje. Y así pasó uno, dos, tres días y dije, no se va a aparecer más. A nadie le volví a preguntar por ella. No quise saber más de ese tema y por supuesto que a mí me generó una inseguridad. Mis principales preguntas al ciego es ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a poder hacer de mi vida? ¿Y quién me va a querer así? Y me escondía siempre tras unos lentes de sol porque era mi forma de ser mi caparazón y según yo pasar desapercibido. Pero bueno, era de noche y yo con lentes era más que obvio que era ciego o que era un payaso. Pero así era. Así era. Era la inseguridad y hoy a la distancia pues sé que lo hizo porque no sabía cómo responder porque me pasó con mis amigos. Cuando recién quedo ciego y regreso a la ciudad donde vivo, después de mi operación, mis amigos se acercaron, se alejaron, perdón, y no sabían qué decirme ni qué hacer. O sea, Rafa, es que nos juntamos a los fines de semana a hacer un asado y a ver un juego de fútbol y te invitamos a ver el juego si no lo vas a ver. Es que no sabemos si tenemos que tratar de forma diferente y yo en un inicio estaba molesto con ellos porque cuando los malos necesito, no están aquí. Pero nunca sabemos cómo van a reaccionar las personas y también de este lado hay que entender ese proceso para las personas que están al lado de nosotros. Así como mis papás tuvieron un proceso de aprendizaje donde en un inicio me querían cuidar de todo y me trataban con pinzitas y ten cuidado te vas a caer y esto. Y yo me les tenía que escapar de la casa en bastón porque si no no me dejaban salir. Fue un proceso completamente complejo pues para mis amigos también y para la persona que está involucrada emocionalmente conmigo también. Hace cuatro años justamente se apareció y me dijo Rafa no sé cómo reaccionar discúlpame le digo no te preocupes lo puedo entender me dijo me gustaría volver a tener contacto contigo le digo eso es muy diferente 14 años después yo para qué quiero tener contacto contigo te respeto no hay resentimientos pero tampoco ya hay nada que hablar tú y yo y listo. Interesante ¿y ella cómo reaccionó cuando le dijiste eso? No sé que ni vi su reacción solamente se fue y listo me la encontré en un bar y fue eso pero entender cada persona tiene su proceso creo que creo que fue fue entender eso también es dejar ir a la gente es vivir es continuar con lo que tienes esos fueron mis principales problemas de ceguera justamente alguien que llegó y que estuvo sumamente enamorado y que agradezco que se haya pasado que apareció en mi vida y que hayan pasado las cosas de esa manera fue yo tuve una novia americana era súper loca era muy divertida y yo siempre usaba lentes de sol y ella me los trataba de quitar y yo no me dejaba e incluso estábamos románticamente y yo no me quita así como no te quita los calcetines yo no me quitaba los lentes de sol y a lo mejor era muy divertido curioso y un día llega y me los quita y yo cierro los ojos y me dice yo no estoy contigo por cómo te ves sino por cómo me hace sentir y cómo te ves me encantas pero también por cómo me hace sentir es más eso y me quitó los lentes fue de fue lo que me acabo de decir y después intentaba ir a la tienda y me quitaba los lentes cinco minutos diez minutos una hora y hacía ese esfuerzo por ella hasta que me dio la confianza pero eso no hubiera sucedido si ella no me hubiera dado esa confianza ese punch de energía ¿no? y pues por supuesto que estaba locamente enamorado de ella que pasé un proceso increíble y que ella me dio la posibilidad de que siempre hay un roto para un descosido está buena esa frase ¿pero por qué te sentías más seguro con lentes de sol? pues no sé porque a ver mis ojos son prótesis sí ah ok este este lo perdí más de chico sí y en este perdí mucho tejido muscular por dentro ok entonces uno se me cierra a veces un poco más que otro cuando estoy yo muy cansado o algo se me nota un poco más que se cierra este más que este esta parte pues la vanidad a ver a los 18 años te interesa verte bien bonito este poder coquetear etc y yo no me sentía con esa seguridad claro entonces ¿qué era lo más fácil? ocultar mis ojos y a ver todo el mundo con lentes se ve guapo guapa sí Dios mío cambios muchísimo eso es verdad pero después que ya tú te acostumbraste a vivir sin lentes sentiste que perdiste el tiempo sentí como ay yo sí me preocupé de porquerías no no es que creo que tienes que pasar algunos momentos tienes también que coger cierta madurez para entender que lo que hayas vivido las malas o buenas decisiones por supuesto que siempre se puede optimizar y tomar menos decisiones malas que que buenas pero al final del día todo me ayudó a construir mucho todo fue un proceso creo que si lo hubiera querido aprender de manera más rápida la vida me hubiera llevado para un camino diferente y pues estoy contento con el camino que he tenido ha sido duro sí ha sido fácil al mismo tiempo sí que ha aprendido como decimos en México a tirones y sombrerazos que quiere decir a madrazos a golpes a palos a un poquito de todo aquí se le dice a tablazos o o más familiarmente a coñazos a coñazos y bueno y pues mira voy a expresar voy a utilizar una expresión dominicana y a veces la vida también requiere un chin de paciencia un chin muy bien tiene que irte rápido ya te estamos haciendo daño ya exacto entonces la verdad que que ha sido un proceso siempre de aprendizaje y hasta el día de hoy hasta el día de hoy sigo aprendiendo sigo abrazando quien soy sigo aprendiendo de mi ceguera hoy puedo decir que mi ceguera es de mis mejores herramientas además que ha sido un proceso también divertidísimo te las tienes que ingeniar o sea te tienes que hacer pilas a la vida te tienes que ser creativo porque no sé voy a poner un ejemplo que me encanta poner muchas veces tú como coqueteas sin ver claro como yo no puedo llegar y decirles hola mamacita te vi a lo lejos y estás preciosa me van a mandar al coño estás de acuerdo o decir oye ciego mentiroso tú no me has visto pero otra cosa como tú sabes que tú estás coqueteando algo que tú de verdad quieres coquetear es que ese es el punto es bien subjetivo que alguien te diga oye ella está guapa o no es súper subjetivo claro depende de quien te lo diga mi gusto no es el tuyo exacto pero bueno existe también lo que es el contexto general entre lo que supuestamente debería ser la belleza ¿no? sí entonces pues de chamaquito yo salía de fiesta un poco todavía 18-19 años y mis amigos me decían no está fulana de tal y a lo mejor me tocó verla cuando tenía vista pero jamás había platicado con ella y despertaba yo mucho morbo porque las chicas se acercaban y me decían Rafa ¿cómo te imaginas que soy? y se me acercaba la guapa ¿y tú qué crees que le iba a decir a la más guapa? a la que está acostumbrada que todos le digan oh estás preciosa eres una diosa eres un ángel no sé ¿qué le dirías a esa persona? no sé el contexto contrario todo lo que yo pensé en el contrario pero ¿por qué? no entiendo ¿por qué? porque lo primero lo primero que le decía no pues te imagino si ella era rubesita o morenita o lo que fuera le decía lo contrario y ella me decía no 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 tócame tócame entonces empezábamos partiendo de ahí mis amigos ciego malparido o sea ya empezaste a tocar a la guapa y ni siquiera hemos podido dar ese paso ¿no? y venía en el toque en el toque psicológico porque le generaba una inseguridad a la que todo el tiempo le decían que estaba guapa y ella toda la noche se trataba de demostrarle al ciego que ella que ella es más bonita de lo que el ciego se imagina y terminaba a veces no siempre porque no puedo decir que siempre pero a veces terminaba eso siendo mis novias mira tú claro también es también es un poquito de inteligencia vino con aquí se le dice que usted vino con un tigueraje ya de fábrica exacto sí ya no entonces creo que el ciego parado mucha parte de eso ha sido como inteligirle pensarle creo que la vida es también mucho de creatividad a veces no tenemos los elementos necesarios y no lo digo solamente en mi vista en muchos otros sentidos económicos en el que te imagines ¿no? y creo que mucho depende de la creatividad que le metemos a la vida para que las cosas sucedan y ojo a veces las cosas no suceden y no está mal ok entonces ¿cómo empieza a llegar el deporte a tu vida? bueno después después de la ceguera el deporte empieza a llegar en este proceso justamente de adaptarme al mundo de querer hacer una vida normal ¿por qué? porque estaba estudiando yo soy abogado de profesión dicen que la justicia es ciega entonces yo ya tenía un paso adelante ahí yo estaba estudiando de abogado pero al mismo tiempo pues sí trabajaba abogado y lo que tú quieras pero cuando llegaba de cierta manera a la dinámica de mi casa me sentía encerrado me sentía deprimido no sabía realmente qué iba a ser de mi futuro decía bueno pues sí estoy haciendo cosas pero mis padres siguen aquí como empujándome a mi estructura a base pero ¿qué va a ser de mí cuando ellos no estén? a lo mejor no voy a tener cómo enfrentar a la vida claro tengo una curiosidad ahora ¿tú estudias Derecho ¿cuándo? en el 2010 a ver yo dejo de estudiar antes de estudiar la universidad dejo de estudiar no sé cómo le llaman aquí el high school la preparatoria el bachiller el bachiller yo lo dejo estudiar y regreso a estudiar ciego ahí ¿pero y hasta qué edad es el bachiller más o menos? el bachiller en México se estudia de los 15 a los 18 claro digamos que la operación fue casi terminando digamos a los 16 intermedio a los 16 yo pensé que fue a los 18 no perdón perdón mentira a los 18 no pero a los 16 como yo me voy de casa yo dejo estudiar yo dejo estudiar ah que tú dejaste los estudios sí entonces prácticamente tengo que volver a estudiar el bachiller ok y fue desde ahí entonces en todo este proceso yo regresaba a casa y decía pues bueno le estoy echando ganas me estoy preparando y lo que fuera pero pero tengo el soporte de mi familia perdóname Giselle quiero más cafecito por favor tú quieres más café sí por favor sí pues hágase otra jarrita por favor sí 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 tú traes la jarras porque no te pregunto porque ahora hay yo creo que mucho más facilidad de audiolibros y esas herramientas modernas que en ese entonces no había entonces ¿cómo tú hiciste? todo era de memoria pues justamente o sea en aquel entonces la tecnología no está como el día de hoy y pues también en ese momento pues no tengo para dónde voltear a copiar entonces es como que estudias o estudias y y al principio tampoco tú eras la mayor tranquilidad de los profesores no ahorita te voy a decir no es cierto porque es lo que te digo la vida es de creatividad de con lo que tienes hacer las cosas posibles y y en un principio todo me lo tenía que aprender de memoria después voy a una escuela para ciegos donde me enseñan a escribir braille que haces tú un relieve en las hojas pero no como tal una letra sino cierta combinación de puntos hacen una letra que no es legible a los ojos para quien no sepa braille entonces yo no sé cómo le llamen acá pero yo apuntaba unos acordeones los pegaba con tape abajo de la mesa entonces venían los exámenes orales y yo permítame maestro es que sí me acuerdo y mis dedos estaban leyendo las respuestas abajo wow pero y este tigeraje que trae este hombre para acá todos mis amigos de wey enséñame por favor a escribir o a leer braille antes no hice negocio con eso pero bueno y después empiezo a conocer tecnología para ciegos que hoy el día de hoy yo puedo utilizar un teléfono un teléfono móvil un iphone una computadora cualquier cosa y que a través de un lector de pantalla parlante me puede leer o escribir las cosas hoy me describe lo que sea me puedo manejar en cualquier app cuando cuando vienen las actualizaciones bueno me quedo un poquito atrás hasta que el parlante también se actualiza pero creo que voy muy cerca de la tecnología digamos tradicional hoy me puede escribir fotos o sea hoy ya puedo saber de cierta manera cómo es una persona o qué está proyectando la persona en estas imágenes porque no te dice adjetivos como tal de bonita o guapa bla bla no 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 porque es todo muy subjetivo repito pero ya te describe algunas cosas persona de perfil con el cabello rizado rubiecito ojos color miel con una playera que dice Rafa te amo no sea algo por el estilo por decir algo y te dice si está en interiores si trae pantalones cortos si está en el mar si está en la montaña entonces pues hoy me gusta decirlo que hoy sí está cool quedarse ciego sí honestamente yo hablé con no sé si te han hablado de Francina Hungría no ella es también ciega dominicana y tiene una una chica que justamente un balazo de un asalto perdón y nosotros hablábamos de que honestamente este es el mejor momento de la historia para ser ciego porque hay existen una cantidad de herramientas que hace poquitos años no estaban ninguna en unos años ha cambiado diametralmente en unos años ya vamos a estar manejando Tesla o sea así de sencillo honestamente no sé ya voy a poder ir con el volante y la mano afuera así manejando sin que la gente sepa que soy ciego no o mirando a los conductores del lado para que se asusten para joder nada más exacto entonces a ver tú haces derecho eh ah bueno y en este proceso pues tengo una preguntita acúsame es que me están dando mucha curiosidad dale dale lo que quieras ¿cómo funciona el sistema braille? porque a ver tengo la pregunta específica el sistema braille tiene idiomas eh sí y no hay un contexto general de las letras ajá las letras es es universal se escriben de la misma manera imagínate que claro me voy a alejar un poquito del micrófono para poder imagínate que tienes una regleta sí y esta regleta tiene cuatro renglones sí sí en esa regleta de metal cada renglón tiene muchos muchos cuadrados dentro de ese cuadrado tienes seis oportunidades para hacer un orificio eh se maneja uno dos tres cuatro cinco seis si lo visualizas sí ok el número uno es la uno y dos el la B uno y cuatro el la C ok entonces lo interesante de todo esto es que tú escribes de derecha a izquierda y lees de izquierda a derecha las combinaciones cambian la forma de leer cambia entonces por eso si no sabe leer braille no es legible para los ojos solamente para los dedos claro y eso lo hace entonces al final un texto de en braille es simplemente te forma oraciones y y es todo y esas oraciones están formadas en el idioma específico lo que pasa es que tuvimos esta discusión estos días con Sergio Carlo que lo mencionó hola Sergio Carlo lo mencionó en su programa 262 y él se preguntó eso y yo estaba en el programa ese día y dije uy me quedé con esa curiosidad así que ya está respondido Sergio Carlo a diferencia de por ejemplo el lenguaje de 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 señas que hay ahí si tiene que ver mucho por país por región por por X cosas el braille es más universal ok sí porque por ejemplo yo puedo decir hola y en otro país lo que acabo de hacer quién sabe qué es a lo mejor tú dices hola y te dan una bofetada exacto me insultó exacto exacto sí ok entonces terminas de estudiar no estoy entre el estudio y yo tenía pues momentos de depresión de tristeza y utiliza el deporte como este medio para canalizar esa energía esos pensamientos que no me estaban ayudando mucho tanto fue lo que me ayudó que se convirtió en mis ganas de querer vivir un día más pero terminaste la la universidad y has trabajado como abogado estuve haciendo mis prácticas profesionales casi dos años bueno eso es lo que le llaman paralegal sí exacto un poco menos de dos años pero seguí en ese despacho después me meto a trabajar a gobierno en la ciudad donde yo vivo respeto a quien trabaja en burocracia en el sistema gubernamental pero a mí no me gustó no me gustó la dinámica no me gustó el tema de un horario etc pero bueno como llegué a lo que hago el día de hoy ahorita voy el deporte está siempre en ese inter ya porque era lo que me traía tranquilo mental emocionalmente una vez que tú te empiezas a me gusta decirlo así una vez que tú empiezas a practicar deporte y lo haces de manera interna creas como una bestia adentro que a la vez hay que alimentarla todos los días porque ya no haces ya no entrenas ya andas como león enjaulado y no sabes qué hacer y dónde sacas toda esa energía y el deporte me abrió la oportunidad de conocer nuevas personas de ampliar mi panorama de yo estuve intentando para ir para paralímpicos no me gustó el tema de la burocracia mexicana en el cuestión de las federaciones porque a las personas con una discapacidad que no me gusta esa palabra eres ciego eres manco estás en una silla de ruedas y todo es bonito todo es lindo bravo sí, sí se puede todo es lástima adulación somos ángeles somos guerreros somos bendiciones carajo no somos ni ángeles ni guerreros ni bendiciones yo simplemente soy Rafa y punto y eso lo odiaba sigue lo odiaba por completo y explorando otros deportes conozco a quien fue mi entrenador mucho tiempo Jesús el Pichu Rivera un entrenador de alto rendimiento allá en México y él me empuja a decir Rafa vamos a salir del contexto de lo que haces de lo que entrenas vamos a hacer triatlón juntos le digo vamos a hacer triatlón Pichu yo me inscribo a tu equipo cuando me dice esto Pichu y se va yo le digo a mi amigo al lado wey y que es el triatlón a que le acabo de decir que sí y es el deporte que construye tres disciplinas nadar en aguas abiertas bicicleta y correr y el 13 de julio y el 13 de julio del 2013 me convierto en el primer triatlón según la historia de México haciendo un medio Ironman wow y de ahí me encanta todo esto me construye ya has hecho Ironman ya he hecho Ironman y Ultraman Ironman vamos a indicarle a los que no saben son 180 no son 4 kilómetros nadando exacto 180 en bicicleta y 42 corriendo un maratón corriendo o sea que yo llegué a ser un olímpico ok que es 1500 metros 40 y 10 exacto y y la verdad que wow yo quería entrenar para un Ironman esa era mi meta y a mitad del proceso me agarró una hernia discal ok entonces pero yo creo que me asesoraron mal los médicos porque era me atendí con médicos tradicionales que la solución para ello era acuéstate acuéstate y deja de hacer no hagas nada el fortalecimiento es y al final sí o sea ahora mismo yo estoy haciendo crossfit y es y es el mejor momento de mi de mi espalda sí me siento muchísimo mejor el fortalecimiento a la espalda le da un contexto completamente diferente sí entonces por muchos años yo era muy deportista y por muchos años fui cero deportista porque todos los médicos me decían lo que sea que hagas es un peligro no te muevas a ver enséñame el bíceps a ver y me lo enseña no no yo te iba a decir agarra pero el bíceps yo pensé que me lo ibas a enseñar y dije no si no se ha dado cuenta que no veo todavía o sea que el bien va a joderme además el crossfit no yo lo que iba a hacer era que te iba a poner a agarrar mi muslo para que piense que por debajo de la mesa no por favor ahí está no me vaya a equivocar no mejor es así no bueno bueno y entonces empiezo a practicar esos deportes el triatlón el triatlón hago Ironman justo ahí es la primera vez que yo salgo y mira que lindo esto en 2014 yo la primera vez que salgo de México justo hacer mi primer Ironman en Woodlands, Texas y me enamoro de esto y ahí me doy cuenta que el deporte puede ser mi medio para conocer el mundo ajá y siempre siempre todo el mundo me dice y para qué quieres conocer el mundo si no lo vas a ver no te vas a perder de ver la Torre Eiffel o tal montaña o lo que sea es que no lo puedes ver pero no es no es que sea mi consuelo un poquito sí pero pues la vida también se siente se escucha se respira el mundo también se conoce a través de otras personas te quedan cuatro sentidos claro bueno y a veces me dicen también en esto hablando de los sentidos Rafa ¿cuál es el sentido que tienes más desarrollado? yo pues el común o sea para empezar es el sentido común entonces en 2014 yo salgo por primera vez de México me encanta y el deporte se vuelve ese pretexto y empiezo a hacer otras cosas alrededor del mundo empiezo a correr en desiertos empiezo a hacer Ironman se empiezo a hacer carreras de 100 kilómetros corriendo 100 millas y caigo a la montaña por azares del destino a mí me encanta siempre decirlo a la montaña llegas o por amor o por desamor y yo llegué en aquel entonces por amor una novia me dijo oye vamos a la montaña más alta de México y a la novia no le puedes decir que no o le cumples o duermes en la sala ajá sí exacto sí pero yo soy muy amante de la montaña te confieso también viviendo aquí en una isla caribeña nunca me ha gustado el mar ni los deportes de mar pero siempre me ha gustado hacer montañismo y escalada y todo eso o sea que entiendo mucho tu amor a la montaña el amor a la montaña es algo que no se puede explicar mucha gente yo voy tú que estuviste ahora en el pico Duarte yo por muchos años iba una o dos veces al año y mucha gente me decía a qué tú vas o sea qué se te perdió allá arriba qué tú vas a buscar y yo decía y a mí me gustaba mucho una frase decía a mí no se me perdió nada pero cada vez que voy encuentro algo y no sé al final no hay que dar explicación simplemente eso es lo que me gusta y punto disfrutarlo concebirlo exacto hay cosas que no tienen mucha forma de escribir allá arriba siempre dicen Rafa pero es que a qué vas si tú no puedes ver si tú no puedes sentir a qué vas si allá pasas frío si no comes bien si todo es incomodidad si te alejas de de la cama el lujo la comida lo que sea y por lujo hablo tener un lugar calentito donde dormir no hay más y dices es que sí justamente para mí es un proceso de transformación sube siendo uno y baja siendo otro así es aunque sea la misma montaña y aunque la hayas subido 50 veces es porque ningún día ningún ascenso se parece a otro tú subiste los tres volcanes más altos del mundo ¿no? he subido los sí he subido bueno inicié escalando en México mi primera montaña fue la montaña más alta de México el pique de Orizaba 5,620 metros de altura perdona Rafa te puse café al frente aquí está de este lado vale para no tirarlo porque si no salgo aquí con deuda con los micrófonos sí y bueno bueno está tu teléfono ahí así que también si hubiese ido tu teléfono sí no no este está más este está más jodido que otra cosa entonces no pasa nada sobrevivió a Léveres entonces un poquito de café ¿subiste a Léveres también? ¿cuándo fue eso? hace tres meses no jodas qué bien loco sí 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 de hecho es parte por lo que vine acá un poquito por lo que vine acá loco yo o sea es que yo hasta donde leí de ti hablaba de que subiste los tres volcanes más altos pero yo no supe de Léveres bueno ahí va el contexto empiezo subiendo montañas mexicanas sí después con mi compañero Axel Palomares dijimos ¿por qué no salimos de México y vamos a buscar otra cosa? y justamente la primera vez que salí a hacer montaña fuera de México fue Ecuador fui al Cotopaxi y al Chimborazo yo estuve en el Cotopaxi hace una semana wow es precioso pero es riquísimo precioso o sea yo no te puedo explicar la experiencia que fue de todo de todo sí sí es precioso bueno llegamos hasta el refugio pero hasta debajo del refugio pero a mi hijo que tiene nueve años claro empezó a dolerle la cabeza por la altura sí y tuvimos que bajar pero me quedé con la gana de sí me quedé con la gana de volver ya para hacer cima tienes que ir porque es una montaña preciosa el glaciar todo lo que tiene es increíble increíble esa montaña para mí tiene muy bonitos recuerdos por justo porque la primera vez que salgo de México y cuando la subes es como de wow ve lo que hay afuera ahí fue como un sentido de yo no me quiero conformar y no estoy en expresión en México no 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 yo no me quiero conformar con lo que tengo en casa en mi zona de confort en México quiero ir más para allá a ver qué encuentro y de ahí nos fuimos al chimborazo en el chimborazo nos tocó una probabilidad de avalanche y nos tuvimos que bajar de la montaña también es como de esas lecciones porque hasta ese momento en la montaña todo me había salido bien y es como esas lecciones de aquí tú no mandas por muy fuerte o como venga así es quien manda la montaña y para abajo así es y y una pregunta cómo se detecta la posibilidad de avalancha ok yo no sabía que eso existía que te dicen hay peligro de avalancha si tú puedes ver la calidad del hielo de las placas de hielo y saber si no se encuentran en buenas condiciones haces como una especie de un cuadrado y tú ves qué tan fácil está el desprendimiento de hielo y cuando esa posibilidad es muy fácil y ves que la montaña está muy cargada de nieves bájate bájate definitivamente bájate no hay mucho que hacerle en los Himalayas es un poquito más de un poquito más de suerte me tocó el año pasado gente que murió por avalanchas gente que murió a escasos metros de mí gente que cayó en una grieta gente de todo ahora en Everest me tocó gente muerta cerca de mí y ahí es un poquito más de azar o sea se pueden prevenir pero también es un poquito más de azar ¿qué otra causa de muerte hay allá arriba? además de avalancha tenemos un equipo dominicano que subió y uno fue un infarto simplemente un japonés un japonés las muertes son infartos edemas cerebrales como no oxigena bien el cerebro empiezas a perder todas las cuestiones cognitivas dejas de sentir frío calor tus pensamientos empiezas a alucinar y prácticamente en ese momento ya estás muerto hay gente que se empieza a quitar las chamarras que se avienta al vacío ¿qué? por edema cerebral pero ellos no están conscientes de eso wow no sabía eso edema pulmonar que se empieza a filtrar agua a tus pulmones hasta que te ahogas si la única forma de que el edema pulmonar se vaya es que tú pierdas altura pero hay gente que no logra ser evacuada o no logra bajar por propio pie congelaciones porque una congelación se puede complicar y puede hacer que ya no avances más obviamente caídas en grieta que un bloque un cerax te aplaste esas pueden ser como las principales causas de muerte y se tiene un porcentaje de cuántos tratan de ir y cuántos mueren este año no sé los números exactos pero este año fuimos casi 500 montañistas a subir el Everest hubo 22 muertos es mucho loco si este año hubo muchos eso es un 4% perdón no 22 no 12 12 mentiras 12 12 pero sigue siendo un porcentaje alto como un 2% y de y de los de los 12 que murieron y de los 500 que intentamos en promedio hacer cumbre un poquito más del 60% hizo cumbre poco más del 60% pero ahí te das cuenta que gente no tolera la altura un malestar estomacal te baja el miedo hay personas que muy grandes atletas corredores o de otras disciplinas y se apanicaban en el campamento 2 o 3 y no podían con eso ir para abajo la montaña te enseña su fuerza y a mí me gusta pensar que tú no vas a competir contra la montaña que vas a aprender con la montaña pero ojo tampoco me gusta ir con la cabecita abajo y decir montaña pues dime no me gusta también enseñarle a mi fuerza a la montaña para que la montaña diga ok eres apropiado para estar acá arriba espérate vamos a seguir cronológicamente que me quedé en que subiste chimborazo y cotopaxi chimborazo el chimborazo no es volcán sí es volcán sí es volcán pero no está activo no está activo no no sí cotopaxi de hecho cotopaxi ahora está activo y no están permitiendo escalar creo que creo que tiene un par de años cerrado o un año está haciendo actividad ahora mismo pero es una actividad muy leve está botando humo pero no no está erupcionando que dicen que es mejor para que sí escape poco a poco la fuerza en vez de que haya una sola explosión exacto pero entonces estoy en esas montañas chimborazo no puedo hacer cumbre ajá regreso y nos empezamos a preparar y de ahí sale un proyecto ¿por qué no hacemos el 7th Summit? va pues vamos a hacer el 7th Summit ¿el 7th Summit qué es? escalar la montaña más alta de cada continente América se divide en dos América al norte América al sur y se integra la Antártida como otro continente y ahí me voy a a la Concagua con un amigo que se llama Omar Álvarez con un bueno es ex compañero montañista con él me voy a la montaña ahí es donde conozco a una dominicana ahí Serrera en esa montaña y haciendo cumbre pues digo wow o sea las posibilidades son muchas y sigo recorriendo el mundo tenía amigos españoles me iba a África a escalar con ellos después siguió el Denali en Alaska que es la montaña más fría del mundo después pero y esa que altura tiene el Denali 6194 pero justo a veces es la más alta de que de Norteamérica de Norteamérica ah ok y ojo a veces las personas piensan que la dificultad en las montañas solamente está por su altura pero la montaña también radica la dificultad también radica en la cuestión técnica en el clima en el contexto si tú cargas si tú llevas etc ahí por ejemplo porteas un trineo y toda tu comida para dos o tres semanas metido en medio de la nada claro el Everest es la más famosa pero no es la más difícil no es la más famosa por ser la más alta si por ejemplo para mí la más difícil ha sido el Denali ah si si más allá del Everest y bueno también y qué tan fría es perdona que te interrumpa no tan fría menos 40 bueno bueno digo no tan fría porque nos tocó de cierta manera también un buen clima pero esa ha registrado las temperaturas más bajas un buen día incluso puedes llegar a tener menos 25 menos 30 un buen día un calorcito digamos pero es que comprendiendo que estás a 300 metros del Ártico Polar claro entonces eso es un buen día también está padrísimo porque esa montaña no hay oscuridad en el momento en la época del año que se puede escalar porque si tú vas en otoño invierno eso se vuelve loco menos 60 menos 70 grados eso está imposible de subir pero vas en verano donde todo el tiempo es luz dicen que eso es una pasada porque los anocheceres o la noche es anaranjada y el día es clarito clarito con nubes azules entonces eso debe ser increíble para la vista ¿no? Rusia Tanzania de los del Seven Summit Rusia es el Elbrus la más alta de Europa Tanzania el Kilimanjaro el más alto de África está la pirámide de Carstens la más alta de Indonesia el Vinson la más alta de la Antártida y por supuesto el Everest la más alta de Asia esa fue la última esa fue la última que he hecho me falta la pirámide de Carstens y la Antártida en la Antártida voy en enero la pirámide de Carstens está cerrada por temas de sociopolíticas no se puede escalar pero bueno pues tampoco hay prisa para terminar el proyecto mientras seguimos disfrutando y justo este año en abril 2023 se inició la expedición al Everest tuvo cosas súper importantes bonitas lindas difíciles y para mí representó un ciclo y cerrar un luto un luto sí ¿por qué un luto? en el año 2021 cuando venía después de hacer cumbre de Alaska regreso a México estoy en una gira de medios platicando toda la odisea de de Alaska con mi compañero de montaña de aquel entonces y no sé algo me llama la atención y digo me quiero regresar a casa lunes martes miércoles estaba dando esta gira de medios el jueves cambio mis boletos de avión cancelo la gira regreso a casa el domingo muere mi madre en mis brazos sin estar enferma sin tener nada se me fue la persona más importante en mi vida le pude regalar esa última montaña mi madre siempre estuvo muy asustada con el tema del montañismo y después de que le regalé la cumbre del Denali me dijo no puedo cambiarte dijo te veo tan feliz tan pleno haciendo lo que haces que yo ya te preparé lo que te tenía que preparar y adelante haz lo que sea de tu vida y mi madre me dijo una frase que me gusta acompañar me dice el único límite que yo veo en ti está en tu último liento eso me lo dice por teléfono todo esto por teléfono cuando yo estoy en Alaska y regresaba y tenía unas ganas de abrazarla de compartir con ella los últimos días le estuve platicando mi odisea ya le enseñaba todo mi equipo de montaña mi madre no entendía no entendía ni una sola palabra de lo que le estaba platicando pero estaba feliz si porque le estaba hablando seguro mucho término muy técnico de montañismo y esas cosas le enseñaba el equipo y mire con esto es una cuerda y creo que si no lo vives a veces ni siquiera lo entiendes claro y mi mamá estaba feliz de tenerme ahí y el domingo teníamos un asado que todos los domingos estilábamos tener un asado en casa de mis padres y mi madre muere ahí y en el traslado al hospital pues prácticamente mueren mis brazos un infarto le dio si y fue todo repentino 10-15 minutos ningún tipo de de previsión hubo ningún tipo de preparación a mi madre le dolía algún síntoma le dolía el pecho y el el hombro pero mi madre no decía nada mi mamá era de esas mujeres que tenía una capacidad para soportar el dolor muy grande y no lo dijo y eso hubiera hecho la diferencia pero ahorita ya no existen los hubieras simple y sencillamente pasó y por eso lamento muchísimo esa pérdida sí pero es parte de la vida y tu padre sigue con nosotros sí mi padre sigue mi padre sigue ahí en casa y tú tienes buena relación con él tengo buena relación con mi viejo creo que también ha sido un proceso en el cual estrechamos relación porque la mayoría de la relación el 70% de la relación era con mi madre y el resto era con mi padre y esto ha estrechado ese lazo que al ser también tan diferente lo hacía muy complicado el tema de la comunicación pero hoy en día hemos aprendido a amarnos a respetarnos porque somos muy diferentes pero también al saber estar cerca uno del otro y digo a mi madre mi madre se llama se llamaba Silvia y le decía no cabe duda que hasta muerta nos sigues enseñando y y le prometí que en este proceso tan difícil de aprender a separarme de ella en el momento indicado iba a tener la oportunidad para llegar a lo más cerca del cielo para dejarle un beso esa era mi promesa con ella y y nada lo más difícil que he vivido en la vida ni siquiera ha sido quedarme ciego ni el cáncer fue perder a mi madre y las cosas se dieron para que el proceso fuera acompañado de una cosa con la otra que lo fuera procesando en abril iniciamos esta expedición fue divertidísimo conocer esta cultura nepalí este misticismo que tiene ese país estar metido entre los Himalayas con los colores con la comida con con la energía de ellos enfrentarte a estas adversidades es que tiene la montaña de preparar el cuerpo a la baja oxigenación trabajar en equipo que es sumamente complicado cuando hay dos voluntades dos pensamientos dos formas de ver el mundo diferente dos egos que mi compañero mi ex compañero de montaña le da un edema pulmonar y tiene que ser evacuado del campamento base y yo pienso que ahí se acaba mi expedición porque no tenía mi compañero con el que iba a subir y el nepalí me dice con el poco inglés que habla me dice yo subo contigo y decidimos asumir el riesgo juntos porque también soy un firme creyente que la vida no las oportunidades no se presentan dos veces en la vida algunas no yo no sabía si iba a volver a tener la plata para poder ir al Everest yo no sabía si iba a tener la plata otra vez como para estar sano o para encontrar a un amigo que fuera conmigo allá arriba y dije es aquí o ahora y asumo el riesgo es más arriesgado tengo más probabilidades de morirme por supuesto pero prefiero intentarlo que quedarme toda una vida diciendo y si lo hubiera hecho y así lo hicimos nos fuimos fue un poco más complicado porque entre su poco inglés y el que me dijera pon tu pie y yo ahí ¿dónde carajos? no me digas ahí porque no veo y luego él estaba montado hacia arriba en una pared y él me veía pues de un lado contrario y me decía you're fit on your right y yo ponía mi pie a la derecha y me decía no, no, no you're right y decía no, esa es mi izquierda güey me estás viendo al revés ay, qué locura mano entonces creo que era adaptarse a todos esos nuevos procesos pero este compañero tuyo ya había subido las otras montañas contigo no, no, no era la segunda vez que trabajábamos juntos porque él es guía en Nepal él es guía en Nepal y una visita anterior a Nepal lo había conocido habíamos subido juntos también a otra montaña pero con poco trabajo porque ahí iba mi otro ex compañero de montaña el mexicano entonces pues prácticamente toda la comunicación era en español y ya teníamos un código cómo trabajar entonces acá era improvisar pero cómo carajos improvisas en el Everest y pues nada fuimos sorteando las cosas muy bien paso a paso cansado divertido conociendo muchas personas el glaciar del cumbo es una de las zonas más peligrosas la gente que nos está viendo puede poner en Google el glaciar del cumbo y puedes ver enormes edificios de hielo que todo el tiempo se están cayendo y que tú tienes que pasar rápido por todas esas zonas pueden ver grietas incluso si se meten a mis redes sociales hay videos de yo cruzando esas cosas escalando en vertical en hielo y lo peligroso que es y vamos paso a paso construyendo una vez que cruzas el cumbo yo estaba así como de será un suicidio lo que estoy haciendo y si me regreso digo no si me regreso voy a volver a pasar por el cumbo mejor sigo para adelante al final del día y hay una frase que me gusta repetirme estoy más cerca de la cumbre que de regresarme a casa claro y íbamos paso a paso en el campamento 2 a 6600 me encuentro a mi exnovia que también es montañista una rusa y juego mal pero me acomodo bien ya veo si no es una montañista que ya venía aquí se le dice se cuadra feo pero le da duro y me la encuentro ahí ella venía de cumbre y me decía Rafa estoy preocupada por ti porque no sé cómo la vas a hacer para pasar el Hillary Step está muy peligroso y yo así por dentro de gracias por motivarme exacto gracias por motivarme y justo muchas le empecé a preguntar porque me asusté y empecé a preguntarle a muchas personas oye y cómo es el Hillary Step y qué opinas y qué tan peligroso está y cada persona me da una percepción completamente diferente y a ver sácate eso del pensamiento y ve y vívelo ni te metas en el pensamiento de alguien más y ve y vívelo y enfréntalo ahí no en la cabeza de alguien más claro y fuimos estuvimos cruzando campamento 3 7100 campamento 4 8000 metros de altura la famosa zona de la muerte y se le llama la famosa zona de la muerte porque a 8000 metros de altura pues prácticamente tus órganos vitales empiezan a morir al tener bajas concentraciones de oxígeno tu cerebro tu corazón tus pulmones tus riñones tu hígado por ende tienes unas horas para subir y bajar es cierto que yo llevaba oxígeno suplementario pero eso no quiere decir que estés a salvo el oxígeno suplementario solamente te provee un poco de valga la redundancia de oxígeno para que tenga la fuerza para subir pero fuerza entre comillas porque dar 10 pasos allá es como dar 50 pasos acá entonces cuesta mucho trabajo tienes que eficientar eso me tocó gente después de los 8000 metros muriendo las personas muriendo tienes que tener fría la mente porque uno asume que el riesgo cruzando los 8000 metros si no puedes bajar por propio pie te quedas ahí tú sabes que te quedas ahí nadie te va a lastrar nadie te va a jalar tienes que tener la mente fría al cruzar y encontrarte con esto estaba en el hillary step y lo crucé y cuando cruzó el hillary step a 8700 metros me dice guessman rafa estamos a media hora de la cumbre disfrútalo y me acordé como la última parte del everest que es una arista de pura nieve ya sin tanto riesgo solamente hay voladero por ambos lados pero es anchito anchito entonces no había riesgo y empecé a llorar porque el día que yo perdí la vista el 6 de noviembre del 2006 cuando salí de quirófano cuando me dan por decirlo de cierta manera de alta del hospital y voy al apartamento y estoy sentado en la cama las primeras preguntas que me hice es ¿qué va a ser de mi vida? lo que dije hace rato ¿de qué voy a vivir? ¿qué me va a hacer sentir feliz? ¿qué posibilidades voy a tener para la vida? y en esos últimos pasos decía 17 años después estás en la cima del mundo estás en el punto más alto estás en el everest donde se han hecho películas donde pocas personas han estado aquí donde hay historias donde gente ha muerto por intentar estar acá y tú estás aquí a nada de tocar eso yo estaba juntando dinero para niños con cáncer en México y decía tú no puedes fallar llevas una mochila llena de personas de tu familia de tus amigos de sponsors de niños que se están enfrentando a una enfermedad que tú viviste desde acá arriba tienes que poner el ejemplo y que llevar a tantas cosas no hacía pesada la mochila lo que hacía era impulsar creo que la mochila hubiera hubiera estado muy pesada si hubiera miedo si hubiera resentimientos si hubiera ego pero no los motivos eran completamente diferentes y estaba también dentro de esa mochila el último beso para mi madre el decirle gracias y el 23 de mayo a las 6.33 de la mañana me convertí en el primer ciego de Iberoamérica que hacía cumbre en el everest el tercero en el mundo pude dejar ese beso y estar ahí arriba en el everest para mi significó paz significó estar tranquilo significó cerrar un ciclo en mi vida y entender que el everest simple y sencillamente es un cerrito de la vida uno que me enseña porque las verdaderas montañas están aquí a ras de piso ya le pusiste el café que me has hecho llorar mucho año y cero ¿verdad? wow ¿qué hacemos? yo te he invitado el carajo que me tiene aquí con los ojos aguados con la garganta añugada déjame yo beber más café mierda sí yo estoy pensando en una pregunta desde hace rato que me estás haciendo la historia ¿qué tú crees que te llevó a tener esa corazonada de que tenías que regresar a tu casa cuando tu madre nos deja? me refiero ¿tú crees que no tener la vista te ha llevado a desarrollar un sexto sentido que a lo mejor eso te ¿tú crees que eso fue la razón o fue otra razón? no lo sé en mi vida he tenido diferentes corazonadas así como fue estar a no sé yo siempre lo estuve a conciencia en el interior de saber que un día me iba a quedar ciego y ojo mi vista funcionaba perfectamente pero yo decía un día voy a dejar de ver un día voy a dejar de ver y no es que lo anhelara era como un pensamiento que yo tenía y no era que lo llamara no, no, no yo decía yo creo que un día voy a dejar de ver y así pasó con a mi madre no sabía que mi madre se iba a morir yo decía yo quiero estar en casa me urge estar en casa y si era el tema de extrañar un poco casa pero había un motivo más grande y no sé si si vaya en el mismo tenor en el mismo sentido pero en Everest yo sabía que no me iba a morir yo sabía que no me iba a morir ahí y y no sé a veces me gusta persiguir esas corazonadas que encuentro que no encuentro pues solamente en mis manos está ok tú eres conferencista sí me dedico a dar charlas no me gusta mucho hablar pero sí se nota has hablado muy poco dime una cosa ¿dónde tú resumes tus charlas tus conferencias qué mensaje tú quieres que le quede a la gente? bueno es que la gran mayoría de las personas pensaría que me dedico a dar mensajes de inspiración de motivación de sale levántate vive la vida y te voy a revelar las 10 fórmulas secretas para la felicidad para el éxito y yo no soy ese tipo de charlatanes yo me dedico a compartir experiencias obviamente lo hago también desde el lado empresarial desde muchas cuestiones como de trabajo en equipo leadership y muchas tantas otras cosas tantas herramientas sin embargo creo que soy un perdón Giselle tráeme por favor una servilleta un papel por favor gracias la lagaña sí gracias sí soy un soy un cuentacuentos ok mi trabajo es salir al mundo generar experiencias divertirme disfrutarlas sufrirlas encarar nuevos retos hacer lo que pocos creen posible posible y y y venir y contar estas historias y que hago pongo un buffet de experiencias de analogías de herramientas y que cada persona se sirva de ese buffet gracias gracias que cada persona se sirva de ese buffet lo que le sienta mejor ¿por qué? porque hoy estamos aquí muchos en esta habitación y estamos escuchando lo mismo pero todos estamos procesando algo diferente y esto es condicionado a nuestra edad a nuestro sexo a nuestra educación a nuestra economía al punto geográfico donde vivimos o donde nacimos etcétera etcétera entonces sería muy responsable de mi parte decir ¿qué camino seguir? le pongo un buffet en algo nos parecemos y yo puedo decir que me parezco mucho a todos ustedes y no por cuestiones físicas sino como seres humanos enfrentamos muchos procesos muy similares y eso es lo que nos hace muy similar tú sabes que yo eso es algo muy interesante porque yo he pensado en muchos libros que yo leo muchas películas que veo muchas historias que escucho muchas charlas muchos autores y al final yo me doy cuenta que cuando yo escucho o veo o leo completo lo que el contenido hay una sola cosa o ponte tú dos máximo tres que se te quedan y definitivamente cada ser humano le tiene que quedar algo diferente porque un libro de 250 páginas eso es demasiada información y cuando yo termino el libro hay una sola cosa que yo aplico para el resto de mi vida pero ahí habían 500 cosas y yo y yo me he quedado pensando en eso definitivamente cada contenido toca a cada persona en algo muy específico entonces eso que tú dices muy importante no no es darte una fórmula yo te voy a contar un montón de cosas pero yo estoy seguro que de ese montón de cosas algo te va a quedar claro algo te va a ayudar claro me gusta centrarme y justo dejar ese buffet centrarlo en 3, 4, 5 puntos depende también de quien le esté hablando porque si le hablo a jóvenes no es lo mismo que adultos o que empresarios etc pero dejo algunos unos conceptos muy específicos pero si hay un mensaje que yo como Rafael Jaime pudiera dejar como Rafa Jaime es esas ganas de faltarle el respeto a la vida ¿cómo es eso? faltarle el respeto a la vida es para mí ir en contra de los pronósticos muchos años mucho tiempo he ido en contra de los pronósticos de superar una enfermedad del cáncer 5, 18 años permanecer en vida tener una vida normal tener una forma digna de qué vivir de qué trabajar qué hacer escalar una montaña ser el único ciego en el mundo que ha hecho un ultraman y podría decir muchas tantas otras pero es hacer posible eso que parecía imposible es ser esa pequeña esperanza donde no lo había y que cada uno puede de su manera muy particular faltarle el respeto a la vida o al menos intentarlo y digo intentarlo porque es común que las personas se acerquen y me digan wow eres que persona tan extraordinaria y le digo no, no, no yo no soy una persona extraordinaria soy más ordinaria que nada soy una persona que vive de intentos porque intento y intento hacer algo diferente intento resarcir mis errores intento mejorar algo en mi vida intento subir una montaña intento bajar de peso intento amar intento simple y sencillamente vivir este talento de de contar historias y de ser un buen conversador tú lo tenías antes de ser ciego o se te fue desarrollando a ver siempre como le dicen aquí muelo muelú muelú ándale te digo que estoy aprendiendo que me dijeron que el jilguero es una de muelú yo te llevo al aeropuerto de aquí a la vete ya antes de que te hagamos más daño a ver siempre he tenido la capacidad de hablar muy bien de conversar muy bien pero he tenido por mucho tiempo bueno en un inicio tenía pánico escénico y a mí no se me daba hablar pero creo que he desarrollado esa sensibilidad de hablar no porque porque esté dando un speech porque aquí tras el micrófono me conoces y afuera soy el mismo yo no trato de vender ningún personaje ni nada porque creo que le pierde la autenticidad a lo que soy y yo no no soy una persona de posturas entonces me es muy cómodo poder transmitir algo porque eso es lo que soy porque no estoy hablando de de una experiencia de algo que leí no 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 porque es algo que yo porque yo sé porque soy soy el experto en mi vida y en esas experiencias de mi vida que bien entonces te quería preguntar tú dijiste yo soy una persona ordinaria que vive de intentos muchos de esos intentos asumo que han fracasado por supuesto cuéntame cuéntame algún fracaso que te marcó algún fracaso que me marcó mucho o quizá algo que no te marcara nada pero que sea gracioso también yo no tengo ningún problema no no de todo de todo por ejemplo he tenido diferentes fracasos al principio cuando recién ciego que estoy en esta escuela para ciegos donde hay una clase de deportes todos los ciegos se tiraban a correr un maestro se ponía a un extremo en una pista a 100 200 metros y el maestro empezaba a aplaudir y todos los demás iban corriendo sin ser guiados por nadie a un lado más que por el sonido de los aplausos de los aplausos y yo decía wow y yo quería correr y decía madre si me voy para la derecha y contra la pared y dije bueno todos son ciegos nadie me va a ver entonces aquí no hay pena que dar pero mi fracaso por ejemplo era no atreverme no hacerlo por mucho tiempo una vez me acuerdo que salí corriendo a toda velocidad y uno de mis compañeros me gritó te vas con el hoy y yo me paro digo este ciego donde vio el hoyo o sea también me hacen bullying y mi fracaso es no romper esa barrera el miedo mi fracaso un fracaso deportivo muy grande es la primera vez que voy a maratón de sables maratón de sables es una carrera de ultradistancia de 257 kilómetros corriendo por el desierto del Zara y me quedo en el kilómetro 130 mis pies hechos una piltrafa destruidos iba con una persona que no le quiero tirar a la persona pero una persona que hicimos equipo y yo no sabía que era el liderazgo y que todavía estaba muy virgencito en esa parte de los proyectos compartidos y y no supe asumir mi parte del liderazgo y eso me costó la carrera y me sentí con un fracaso muy grande porque también en un inicio yo hacía yo hacía esto por dos cosas las carreras y todas estas aventuras uno porque huía de mi realidad yo corría de mi realidad si bien esto me dejaba muchos valores y mucha fuerza interna mental física etc al final huía de muchas cosas de abrazar quien era era buscaba la adulación buscaba la aprobación de las demás personas y era a través de este tipo de cosas entonces cuando no lo lograba para mi era y con qué cara puedo salir allá con un fracaso y por supuesto que es un como lo dije también en el inicio no es algo que entiendes con inmediatez pero tú tienes todavía te queda un poco eso o sea ya no porque digamos cómo te hubieses sentido si tú vienes del Everest sin haber alcanzado CIMA hubiera buscado los medios para volverlo a intentar hoy en día sé que de inicio esto es para mí esto es para construir mi historia de vida esto es para conocer para hacer sentir orgulloso a mi viejo a mi padre me refiero porque en él en esos pasos por ejemplo del Everest se materializaba todos los esfuerzos de mi padre de mi madre y de mi hermana y yo quería decir esto no es para demostrar a las demás personas que subió el Everest yo puedo andar caminando por aquí por República Dominicana y nadie me conoce y está muy bien y subí el Everest y eso no me hace ni más ni menor persona solamente cuando me siento yo y cuando sé lo que hice para mí eso es lo importante el día de hoy vivimos en un tema donde hoy las redes sociales también nos dan la oportunidad de compartir y es increíble y donde redes sociales y otros medios se pueden monetizar por supuesto que es importante y es aplaudible sin embargo no es lo que me mueve como centro sino mi bienestar personal es sentirme como lo dije en paz contento con quien soy hoy en día no corro tampoco de lo que soy porque hoy en día abrazo mi ceguera hoy puedo decir que son de las mejores cosas que me han pasado en la vida que no me interesa volver a ver jamás que si estuviera la cura médica o se me apareciera un genio y me diera un deseo yo pediría otra cosa pero no volver a ver porque ¿qué pedirías? uy comer y no engordar yo creo que comer y no engordar qué coincidencia aquí todos diríamos si lo veo muy banal y superfluo comer y no engordar sin duda pero te iba a decir te interrumpí no 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 porque te quedaste en porque 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 esto esto me ayudó a ser quien soy claro esto sacó mi mejor versión y es mi mejor herramienta y es mi superpoder y también les digo a todas las personas el día que yo vuelva a ver me quedo sin trabajo entonces no yo no quiero empezar de cero por favor hay un autor que buenísimo que le hicieron esa pregunta ¿qué tú cambiarías de tu pasado? y él dijo absolutamente nada porque todo lo que pasó fue lo que me llevó a ser la persona que soy hoy y ya entonces tú dices caray qué respuesta y es cierto hasta cierto punto uno tiene que aprender a ser feliz con lo que uno es y entonces cuando tú quieres cambiar el pasado es como hasta una manera de atormentarte sin necesidad y creo que si tienes inconformidad con el presente no se soluciona en el pasado se soluciona con aquí y con el ahora así de sencillo y nada por eso por eso me siento contento que extraño cosas de ver por supuesto que las extraño yo sería feliz manejando nuevamente mi propio carro o andar en moto o subirme a una montaña solo y estar parado en una cumbre y ver el mundo sería feliz de volver a ver el rostro de mi padre por supuesto me encantaría ver las personas que he conocido y que jamás vi de los 18 en adelante y me encantaría ver si son como me las he imaginado todo el tiempo si el mundo que he explorado en todos los sentidos no nada más en la montaña es como lo he imaginado pero digo y que tal si mi expectativa es más grande de lo que es y mejor me quedo con esto claro por ejemplo seguro ahora tú te imaginarás que yo soy hermoso pero yo sí lo soy sí sí aparte me han dicho eres muy buen comediante podcaster el más guapo de república dominicana todo eso es cierto ya me lo dijeron una pregunta técnica ¿cómo tú consigues fondos para esos viajes que todos sabemos que son muy caros? a través de marcas marcas a través de marcas marcas que patrocinan el proyecto a través de marcas que van aunado a estos valores que representan tanto la cuestión deportiva como la cuestión humana que son socialmente responsables y no por patrocinar a un ciego sino por el impacto que generan en sociedad así ya va todo esto automotrices de ropa porque no quiero meter aquí ningún golazo pero automotrices un golazo me dio me gustó esa frase de ropa bancarias este de gadgets de todo esto entonces pero al final todos estos viajes tú tratas de que una parte sea para beneficiencia para ayudar a otros más bien la parte que yo hago de beneficiencia la hago por mi cuenta eso no va con las marcas esa parte la separo porque lo que yo hago como beneficiencia al final del día lo único que yo hago es poner el cuerpo las piernas la cabeza la mente y yo hago que las cosas sucedan físicamente quienes apoyan son las personas que involucran en este proyecto quien de su bolsa de su banco saca y hace una transferencia un depósito para la cuenta mis piernas son el medio pero quienes hacen el cambio y la voluntad son las personas que se involucran para darle una idea a la gente que puede costar un viaje al Everest un viaje al Everest puede costar alrededor de 40 mil dólares por persona por persona más agrégale boletos de avión más agrégale equipo entonces 50 mil sí 50 mil dólares 50 mil dólares son dinaritos un buen motivo para que te divorcien estiva ¿qué pasó? ¿por qué te ríes? sí ella lo tradujo a peso dominicano y mira y se le durmió un lado de la cara exacto sí sí es una locura sí es mucho dinero y eso ahora en enero voy a la Antártida no he conseguido toda la parte de la Antártida solamente el anticipo de 10 mil dólares pero la Antártida cuesta 52 mil dólares ¿y por qué cuesta más? porque el ir a la Antártida es más complicado la logística por cuestiones de preservación por todo esto y va a ver porque también se ha monopolizado el tema de de quién controla la Antártida ¿no? está bien que la cuiden que se preserve por supuesto eso está siempre en pro y que esto se ha convertido también en un deporte donde de cierta manera ya también para muchas personas es turismo ni siquiera no tienen la capacidad para subir una montaña pero van y se viven la experiencia y punto ¿no? no llegan a la cumbre pero se viven la experiencia y eso abre esas puertas y eso hace que esto sea como muy rentable para quienes hacen que esto suceda pero pero nada ahorita estoy en ese punto donde nada más he pagado 10 mil dólares estoy apartado antes de octubre tengo que pagar el resto y estoy dispuesto a vender el cuerpo para pagar la Antártida ¿no? acaba de aparecer el teléfono celular no bueno aquí ya ustedes ven chicas él es bastante buen mozo o sea que si quieren pueden tú estarías dispuesto a cobrar por favores sexuales no no bueno no salgo no salgo barato no yo cobro por minuto está bueno y soy de alto rendimiento entonces tú dirás de cómo va a salir la factura tú cobras por minuto en el sexo o sea que te pagarían como dos más o menos dos y medio como muy entusiasmado y muy concentrado exacto ¿qué tú crees que sería de tu vida si 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 no fueras ciego? no tengo idea creo que tú te ves en una oficina de abogado siendo abogado no 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 esa vida no era para mí como quiera hubieses cambiado sí como quiera hubieses cambiado sin embargo sí estaba muy metido en tema de drogas y alcohol sí estaba muy metido y y no sé si hubiera sido fácil salir de ahí creo que esto fue lo único que me dijo o sea ciego y drogadicto no mijo no hace buen match o sea o ciego y al borracho no no hace buen match entonces eso fue lo que me hizo dejar todo ese tipo de vida y en el ambiente que tú te desenvolvías era muy común que todos los jóvenes estuvieran en droga no no eso fue una lección tuya sí fue una lección mía y fue en ese rumbo donde me perdí donde quise vivir una vida que no era la mía donde me me junté con otra gente por querer tener exceso reconocimiento es parte de esa inmadurez que repito es un proceso de aprendizaje para todos los jóvenes pero que no tienen que llegar al tinte o a los o a los momentos que yo llegué y y me podrían decir Rafa pero es que como si tú tenías una buena familia con buenos valores ¿cómo caes en eso? pues es que a veces no solamente la familia es esa es ese paracaídas para no estrellarte sino también te tienes que atender de los amigos con quien te juntas sí de todo ese tipo de cosas eso es muy cierto yo estoy tratando de enseñarle eso a mis hijos ahora que están casi siendo adolescentes sí uno 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 es el promedio de las personas que te rodean exacto exacto y eso es una de las enseñanzas más profundas que yo he recibido en la vida y ahora que ya uno tiene un poco de madurez tú miras para atrás y tú ves todos los amigos tuyos fueron exitosos todos los amigos tuyos se perdieron en el camino y tú dices wow que verdad ellos se están juntando con la gente que lo llevó a ese camino y es que una decisión te puede cambiar mucho tu vida una sola decisión una sola decisión de dónde estás con quien te juntas hemos escuchado muchas veces esto de es que estaba en el lugar donde no debía de haber estado es una cuestión de una sola decisión pero eso que te pasó a ti le pasa a todo el mundo eso de buscar aprobación sobre todo en esa edad esa es la parte peligrosa de que uno se ve muy presionado buscando esa aprobación a hacer cosas que uno sabe que están mal hechas sí es muy común en esa edad sí y a ver y también yo no cambiaría nada de mi historia de vida nada 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 con aunque hay cosas que digo me hubiera encantado hacer pero no lo cambiaría porque así como lo dije hace rato y como también citabas al escritor eso hizo lo que soy el día de hoy sin embargo sé cuáles eran las cosas por las razones por las que entré en este mundo de alcohol y drogas porque tenía algunos vacíos mentales y emocionales de todos los procesos que viví de niño con el bullying con el tema de sentirme aprobado con el tema de tener una prótesis y un ojo bien y que decía un ojo pues no le gustaba bailar y al otro le encantaba bailar reggaetón entonces caray o sea eso también me generaba inseguridad y al final del día creo que eso empujó hoy 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 hay muchas más herramientas hoy se habla más a conciencia de cuestiones mentales emocionales de terapias caray pues tómenlas hoy creo que hay menos pretextos para estar mal que antes porque antes y no quiere decir que era menor o más fácil o más difícil simple y sencillamente antes estos temas no se trataban y si hoy hay esas herramientas y hay la posibilidad tómenlas bueno eh qué qué tipo de droga consumiste marihuana pero principalmente cocaína sí porque la cocaína es la la que más se cae en esos en esos momentos en la que realmente te cambia el contexto de lo que estás viviendo la que te desequilibra por completo eh volvemos al deporte perdona que brinque tanto no te preocupes está bien bonito practicar de las drogas al deporte y del deporte a la droga jajajaja y muchos deportistas han fracasado por droga o sea que al final todo se relaciona todo se relaciona eh no para ti que tú todos los deportes que practicas es con un compañero no 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 cuál es cuál es tú no necesitas compañero para ir a nadar a una piscina voy solo para bueno hoy en día puedo hacer ciclismo en un rodillo electrónico en casa monto una bici normal configuro mi entrenamiento en una aplicación y me replica como si estuviera en la ruta que haya trazado en la carretera y me pone el mismo ascenso descenso interesante es buenísimo para salir a la bicicleta carretera tengo mi bicicleta doble y ahí sí dependo de un amigo siempre va a ser muy diferente el exterior que el interior porque está el factor viento el factor sol y otras cosas eh igual tú puedes correr en una máquina caminadora en mi casa en mi casa es su casa tengo una cinta ahí corro gracias yo boxeo también boxeo hago kickboxing hago un poquito de grappling me tocó agarrarme a palos una vez en la universidad sí en la universidad me decían el Dirt Devil pero ah bueno siendo ciego siendo ciego y abogado y guapo entonces era Dirt Devil como la película esta de Ben Affleck no sé si sepas del superhéroe que no sí sí perdón por la expresión pero un cabrón un pendejo se quiso pasar de listo conmigo y jamás imaginó que le iba a responder y justo estos reportes eran no para hacerme violento sino para prenderme a a defender claro y la gente me ve boxeando y es como ¿y cómo demonios le hace para boxear? para patear? para agarrar a alguien y someterlo en el piso y hacer una llave de 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 Jiu Jitsu para quebrarle el brazo o la pierna o lo que sea este también me acuerdo mucho que mi mamá iba a ver mis entrenamientos cuando hacía medio sparring con alguien y mi mamá se asustaba y no es posible ¿cómo no le pegan a mi hijo que es ciego? nadie le aviso que es ciego y no sé qué y era muy divertido algún compañero me pegaba en la cara y salía volando una prótesis y se quedaba así de Dios mío le saqué un ojo y es como no güey son de mentiritas no te preocupes y me lo volví a poner o sea sí cualquiera se asusta yo yo lo entiendo ese amigo tuyo hago crossfit también hago crossfit porque perfectamente lo entiendo pero no hago el crossfit adaptado hago el crossfit normal como el crossfit adaptado el crossfit adaptado por ejemplo hay la categoría para ciegos pero en vez de hacer por ejemplo burpees box jump overs ajá ellos hacen burpee y suben la caja con el con burpee step up over o sea en vez de brincar la caja y caer del otro lado y hacer el burpee ellos hacen el burpee suben la caja como si fuera un escalón la bajan y hacen el burpee por decir un ejemplo ok básicamente en vez de brincar es caminar es escalarlo como un escalón exacto los wall ball shots que agarra la pelota y la avientas a pasar a tres metros y cacho la pelota los ciegos no lo hacen y hacen como una especie de thruster con la pelota medicinal pues yo se aviento la pelota que pegue y la cacho ese tipo de cositas o sea como de esos movimientos o entre gimnásticos o con cierta habilidad que visualmente no serían como lo más común también muscle ups handstand push ups toda esta parte Dios mío y tú cómo te sientes viendo este episodio tú que no haces nada tú que nada más toma refresco y come pizza y estás ahí viendo esto diciendo wow que yo hago con mi vida de eso se trata este podcast de hacerte sentir mal entonces vamos bien vamos bien con eso sí entre eso este qué más pues escalo en roca eso obviamente lo hago con un equipo hago también escala en hielo pues escala en boulder que es en gimnasio sí me gusta intentar todo tipo de deportes me gusta no ya me di cuenta no me lo jure que yo te creo sí me gusta vivirme la experiencia hay un deporte que se llama golbol que es padrísimo y generalmente bueno es un deporte de ciegos pero que lo puede jugar cualquier persona siempre y cuando se ven de los ojos y en una cancha del básquetbol la mitad es de un equipo la mitad es del otro normal en ese contexto pero son tres contra tres y juegas con una pelota muy grande que tiene unos pequeños orificios y adentro tienen unos cascabeles y tú intentas meter el gol a la otra portería deslizando la pelota por el piso y con el oído tú escuchas la pelota y te avientas la tapas y tienes tres segundos para una vez que tienen la pelota tirarla hacia el otro lado porque si no es un penalty es un penalty hay tiros silenciosos donde tú agarras la pelota y la giras sobre su propio eje y los cascabeles se quedan abajo y no hacen ruido entonces tú tienes que identificar por el rebote de los sonidos algo que se mueve por el rebote de los sonidos ¿a qué me refiero? como los murciélagos algo que por ejemplo yo siento que la pared está acá atrás de nosotros sin tocarla y mira acá entonces ese tipo de cosas y es divertidísimo es de mucha reacción de mucha concentración y es una forma que exponencia los sentidos sí interesante tú sabes que ahorita cuando tú mencionaste se me olvidó decirte en el maratón del sable de sable ¿cómo se dice? sí maratón de sables de sables hay un documental muy bueno de un italiano que se pierde que se pierde ¿supiste de esa historia? sí sí wow qué impresionante el tipo o sea en una creo que en una nube de arena sí él se desvió el camino se perdió y nadie lo encontró y el tipo duró ¿cuántos días fue que duró perdido? no recuerdo pero lo encontraron unos nómadas y fue quien lo quien lo tuvieron ahí medio en vida ¿no? el tipo tuvo que comer hasta murciélagos hasta murciélagos crudos sí, sí, sí o sea ya tenía varios días sin comer y se le apareció un murciélago y el tipo agarró el murciélago y le entró a mordidas a ese nivel y de ahí el COVID a ese nivel y de ahí el COVID y de ahí el COVID y se lo achacan a los pobres chinos carajo los chinos no hacen nada por el italiano bueno hermano ven acá ¿cuándo tú regresas de la playa? ¿te vas mañana? me voy mañana la intención es irme mañana y regresar el día jueves he estado acá en Dominicana dando unas conferencias y subiendo el pico Duarte sí y estoy por acá mañana y pues la intención es regresar antes de que cierre el año a dar un par de conferencias más por acá para mí para mí justo ya hace rato algo que ya no alcancé a mencionar pero esta visita también representa algo muy bonito para mí les platiqué que en 2014 por primera vez salí de México a conocer un país y que mi proyecto de vida era conocer el mundo y pues República Dominicana es mi país número 50 que conozco oh que bien wow pues que honor y bienvenido gracias y la verdad que la gente aquí ha sido lindísima oye hermano yo tengo te lo digo porque yo tengo show mañana y pasado mañana pero ok ¿en dónde? aquí en Santo Domingo pero tú vas a estar en la playa no pues a ver hablamos con Thais a ver yo quiero ir a no te iba a decir te quiero ir a ver pero más bien te quiero ir a escuchar si 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 yo te diría ven a verme pero pero quizá no va a poder aunque en este contexto en este contexto no aplicaría contigo si fueras diferente a lo mejor si pero yo digo cuando se trata de ver mis manos son mis ojos pero mejor lo dejamos así a distancia si 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 yo prefiero con tus oídos sea suficiente va no si me late si me invitas al show yo encantado si claro bueno si tú quieres el miércoles así en vez de venir el jueves tú vienes el miércoles en la tarde pero que pena le estoy diciendo a él que se pierda el mar caribe la playa y todo eso para venir a escuchar mis chistes que no sé no está muy buena la oferta no no lo sé pero veamos hermano esta conversación ha sido muy gratificante tú tú eres un ser muy especial y aunque dices que eres extraordinario yo te considero muy especial tu mensaje ha sido muy bonito y tu ejemplo de vida es muy bonito y gracias por salir al mundo a difundir ese mensaje te lo agradezco de verdad gracias Carlos y gracias por dejarme compartir pues esto a más personas a personas que te escuchan acá que rompen con con mis latitudes y que es justamente eso a mí no me interesa repito la adulación ni nada si esto alguien del que nos está escuchando y sé que va a sonar muy trillado pero si esto alguien le resuena en su cabeza hoy le dimos check al día gracias de verdad vamos a quedarnos un rato aquí hablando con los patreones así que patreones no se vayan tú tienes alguna frase personal algo así como un grito de guerra un mantra un algo que te mueva no no ah bueno the show must go on ok es una canción de Queen de Queen y a mí y esa canción es muy bonita habla de eso de como él tiene que dar un gran espectáculo no obstante todos los dolores que tiene por dentro y yo como me dedico a hacer shows como que me gusta esa frase the show must go on he tenido que hacer shows con gripe con fiebre con problemas con mi pareja mil cosas que de verdad no quiero hacer show yo no quiero hacer reír a la gente no tengo el ánimo pero es mi trabajo tengo que hacerlo tengo que de alguna manera sacar de abajo y olvidarme de todos los problemas claro y entonces me gusta esa frase está increíble pero hay una que ahora que tú mencionas incluso lo tuve en un cuadro en mi habitación por un tiempo con una montaña que decía que era algo de de Sócrates creo decía ¿por qué quieres aprender la lira si sabes que ¿por qué quieres aprender a tocar la lira si sabes que te vas a morir? y entonces él dijo porque quiero tocar la lira antes de morir entonces buenísimo y tiene que ver mucho con esa época que yo tenía ese cuadro yo hacía mucha montaña y yo recibía mucho ese mensaje ¿por qué? ¿para qué tú subes ahí arriba? a pasar trabajo a dormir mal a estar en el lodo en el sucio y no sé la satisfacción es inexplicable entonces yo decía bueno porque quiero ir eso es todo y llegó llega un punto que a esa gente tú simplemente dejas de tratar de convencerlo y es simplemente bueno eso soy yo y es mi deseo y es lo que me hace feliz me encantó eso me la llevo bueno me alegro si la usan alguna de tus conferencias por favor dame una comisión ok perfecto va no me gustó me encantó me encantó y eso me llevo muchas gracias bueno pues qué bueno que tú también te llevas algo gracias a ti suerte en tu vida y por el mundo sigue viajando ¿cuál es el próximo país? el próximo país es bueno voy a la Antártida voy a Chile de ahí vuelo de Punta Arenas vuelo a la Antártida pero esto es en abril dijiste no en enero en enero en enero en enero en abril regreso a correr otra vez el desierto del Sahara en septiembre el próximo año subiré un 8000 sin oxígeno en los Himalaya ahora sin oxígeno complementario el Manaslu ajá la octava más alta del mundo que es 8168 metros de altura y bueno a ver qué otras aventuras se nos van atravesando el camino ahora vas a África o sea cuando vayas al Sahara es a tratar de nuevo el Sables a tratar de nuevo el Sables sí 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 y que la otra vez no lo lograste la otra vez no lo logré he regresado a correr otras carreras en el desierto del Sahara sí de 100 de otras otras distancias pero está esa esa asignatura pendiente con el Sahara sí ¿qué tú vas a hacer cuando tengas que tú te visualizas en algún momento que vas a parar por edad por cansancio por supuesto por supuesto pero qué harás entonces cuando pares un tipo tan activo como tú o sea no te da miedo cuando llegue ese momento como decir en México yo creo que me voy a poner a descular hormiguitas porque porque no sé qué voy a hacer la realidad es que a ver la vida te lleva para tantos lugares yo el día de hoy podría decir hoy no quiero hijos pero mañana no sé con quién esté y a lo mejor eso cambia el día de hoy yo podría decir no quiero pareja y justamente acabo de conocer a alguien nuevo hace poquito y me está volando la cabeza yo he visto ese caso 500 veces de gente que dice yo no quiero casarme yo no tengo hijos yo no quiero tener hijos hasta que un día se le cruzó en una discoteca a una tipa que lo dejó loco exacto y ahí el tipo está enamorado con hijos feliz de la vida y te dice yo no quiero más nada que no sea mi esposa y mis hijos pero hace poquito tú me dijiste que tú no querías nada de esto exacto y a lo mejor un día yo digo yo no quiero dejar mi backpack y mis botas y un día esas botas las cuelgo y esa backpack la meto al armario y se acabaron los viajes sí eso pasa como dice mi amigo Joaquín Lleara problema de después exacto mientras tanto estás disfrutando todo esto es correcto gracias de nuevo gracias Rafa y nada terminamos el episodio patreones quédense conversamos un ratito que ya tenemos que despachar a este hombre gracias por un tremendo episodio estoy muy feliz gracias y gracias a todos que nos vieron gracias a todos gracias a todos gracias a todos